Música 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 Es como una sensación de vacío, ¿no? Este formato para el programa de vacío Música vamos a hablar con aurora cruz que es miembro de la coordinadora de mesa de convergencia del partido independiente y local buenos días buenos días bueno y creo que el propósito de vuestra llamada es informar acerca de un acto que vais a llevar a efecto próximamente si efectivamente mesa de convergencia se presenta como partido político entonces el viernes día 22 a las 8 de la tarde en el bodegón de serafín haremos la presentación y desde aquí queríamos invitar a toda la ciudadanía del monte el rocís mata las cañas para el que quiera asistir y vernos bueno quién estará allí por decirlo de algún modo que podremos conocer acerca de la inminente convocatoria de elecciones municipales bueno pues allí estaremos todos los componentes de mesa de convergencia se dará a conocer al candidato y bueno y un poco una información general será asambleario por si alguien en ese momento también decide apuntarse aún a la lista entonces bueno ya iremos viendo en ese momento bueno vamos a hablar de varios detalles ha apuntado que allí se presentará el candidato creo que no lo vamos a saber en esta entrevista no esperemos que en ese momento que sea su momento perfecto pero en cuanto a la elaboración de listas precisamente que es otro tema que han mencionado de manera colateral que podríamos apuntar bueno la lista está prácticamente completa pero siempre cabe la posibilidad de que haya personas que se quieran sumar y valorar estos asamblearios entonces aún está abierta muy bien bueno el carácter asambleario incluye algún tipo de puntos en el orden del día o simplemente es el acto que hemos convocado se va a abrir a determinados temas que previsión habéis hecho bueno la previsión es un poco el recorrido de lo que ha hecho mesa de convergencia hasta ahora el futuro de que pretende mesa de convergencia y bueno y fundamentalmente darnos a conocer como un nuevo partido perfecto bueno en cuanto al ese periplo lo que se ve desarrollando que se va a exponer o que se pretende exponer cuáles son las líneas digamos argumentales del recorrido de lo que lleváis hasta ahora bueno las líneas argumentales yo creo que más o menos ya todo el mundo las conoce se ha hecho un trabajo a fondo y aunque no ha tenido grandes resultados porque hemos tenido bueno hay una pared que no nos ha permitido traspasar digamos lo que nosotros hubiéramos querido pero es un poco reflejar todo el trabajo que se ha estado haciendo hasta ahora bueno quizá habría que abundar desde el punto de vista informativo que se presentaba mesa de convergencia en la anterior legislatura como agrupación de electores fue la época de recogida de firmas ahora va a ser diferente si ahora va a ser diferente porque realmente como agrupación de electores no se podía presentar dos veces entonces fue bueno una asamblea se decidió que volvíamos a presentarnos pero ya efectivamente como partido político se nos hemos constituido como partido político y así nos presentamos pues vamos finalmente de nuevo a recordar pues esa convocatoria que era el sentido principal de esta entrevista bueno la convocatoria es el viernes 22 a las 8 de la tarde en el bodegón de serafín allí os esperamos a todos aurora cruz como miembro de la coordinadora mesa de convergencia muchas gracias muchas gracias a vosotros muchas gracias